Bueno chicos, estamos en Pixel Gun, vamos a jugar con una nueva arma, y no es un arma cualquiera, es el arma del fin del pase de batalla, o sea, las misiones especiales estas, las de elite. Vamos a jugar con... ¿Qué pone ahí? Bueno, los nombres vamos a ignorarlos, pero el caso es que vamos a jugar, chicos, con el arma de espejo, me lo voy a inventar el nombre, y bueno, vamos a probar a ver qué es. Esta arma, chicos, te la dan en el modo... ¿En el battle? No, en el pase de batalla, que se nos va a la cabeza, en las misiones de elite, ¿vale? La última arma de todas, que se consigue haciendo misiones un poquito más complicadas, o más largas que el resto de misiones, perfecto. Pues vamos para allá, o sea, vamos a probarla. Vale, ¿dónde podríamos probar esta arma? Sin que yo me enfade. En el mapa de los pros, no. De los pros tontos, no. En el de la piscina, lo mismo tenemos, o sea, es que me matan, tío. Es decir, con este móvil me van a reventar, porque no es el móvil mío, ¿vale? Es el móvil de mi madre. Entonces, aquí estoy expuesto. Pero bueno, vamos a darle cañita. Ya sabéis que me gusta traer reviews de armas. ¡Joder! ¡Qué guapa está! ¿Cómo carga esto? ¡Hola! ¡Hola! ¡Sua, sin comentario, macho! ¿Qué dices? ¿Cómo carga? Mira, mira cómo carga, tío. Saca los cristales. ¡Qué animaciones más chulas, tío! ¡Cómo mola, eh! De verdad, chicos, ¡cómo mola esto, eh! Atentos. Vamos a ver si le metemos una paliza a alguien con esto. A lo mejor no, claro, evidentemente. ¡Pum! ¡Pum! ¡Hola! ¡Joder! ¡Qué guapo, tío! Vale, vale, chicos. Nada, sin comentarios. Está guapísimo. No puedo decir otra cosa. Es que no se puede decir más cosas. ¡Hostia! Y tiene como gravedad. ¡Lol! ¡Qué chetamiento, macho! Nada, sin comentarios, tío. O sea, yo, bueno, y encima lo mato con el misil normal, por internet de la cabeza. Vale. Vamos a ver, a ver, chicos. Vamos a tranquilizarnos, ¿vale? A ver. ¿Podemos confirmar que esto pegas una hostia y matas a alguien de golpe? ¿Podemos confiar... Confirmar, no confiar, que esta arma me encanta? Es decir, que yo debería conseguirla en mi cuenta, tío. Soy tonto, tío. Es que no he podido, chicos. A ver. Es que ¿sabes lo que te pide para conseguir esta arma? Es que yo intentaría farmearla, ¿de acuerdo? O sea, debería hacerlo, porque yo soy muy bueno farmeando, ¿eh? Yo juego videojuegos que básicamente son todos de farmeos. Destiny, The Division, en su momento Diablo, voy a ir a Diablo 4 en cuanto salga World of Warcraft. O sea, juegos que son de farmear a muerte y de conseguir cosas que casi nadie consigue, porque tienes que estar como tres meses farmeando, ¿vale? O más cosas, incluso épicas, ¿vale? Entonces, claro, yo podría perfectamente farmear esto. Pero ¿sabes lo que te pide? Te pide quedar entre el número 1 y 6 del modo competitivo, tío. Que sí que puedo, porque es facilísimo. Cuando yo entro en mi modo competitivo, me parece que hay gente que tiene solo 200 copas y eso lo consigo yo con la gorra. Pero claro, es que no puedo, tío. Es que mi tiempo vale más que esta arma, tío. Si esta arma pusiera Enrique Mubi, o sea, si fuera una arma de Enrique Mubi, ¿vale? O sea, que fuera mía de mi set y no me la den gratis, en plan, que me tenga que desbloquear yo solo, sí me la desbloquearía, tío. En una serie, intentando conseguir esta arma de Enrique Mubi. Pero claro, evidentemente no van a crear ninguna arma para mí. Eso es obvio, ¿vale? No soy americano. Eso está claro. Aunque mi canal tenga en millones más reproducciones que los suyos. No pasa nada, eso no importa. En millones me refiero a lo largo de mi trayectoria. Tengo 120 y pico millones de reproducciones y el resto tiene como 90 y tal. O sea, no importa, ¿vale? O sea, aunque eso sea así, yo no soy americano. Entonces, el caso es que, bueno, me mola, tío. O sea, me molaría eso. No va a ocurrir. Y entonces, por eso sí que lucharía yo. Pero por un arma no lucho, tío. No, porque hace mucho tiempo ya que no hago eso, tío. No, no tengo tiempo. No puedo. Yo tengo mi tiempo muy, muy, muy limitado. Para mis cosas que me gustan y que son mis hobbies. Son súper cosas... Son cosas que me gustan un montón. Y pues no puedo, chicos. Pero me gusta mucho la arma, tío. Ojalá no tuviera mi otra cuenta, tío. Qué pena. Igual lo hago, ¿eh? Porque me gusta un montón, tío. Qué pena, tío. No tiene que haber probado esta arma ahora. Porque... ¿Sabéis cuándo la tiene que haber probado? La tiene que haber probado cuando el pase de batalla no exista. ¿Cuánto le queda el pase de batalla? Le quedan dos días. No me da tiempo, tío. Nah, son cosas que pasan, chicos. Es imposible. Solo me queda lo de los mil puntos y lo de quedar en primera posición. No creo que eso ocurra. A ver. Siendo sincero, si lo hago hoy, en un día, sí que puedo hacerlo. Si lo hago hoy. Pero... Es que no es tan fácil, tío. Nah, no me da tiempo. Pero me gusta muchísimo, chicos. De verdad. Me he quedado muy decepcionado. O sea, me he decepcionado a mí mismo. No por el arma. Sino porque sí que es muy buena, chicos. Y sí que la quiero, tío. Pero bueno. Otro día será. No puedo conseguirla. Y lo malo es que... Bueno. Lo bueno es que puede salir de alguna camioneta comerciante en algún futuro, ¿no? Podría ser, ¿no, chicos? O me lo estoy inventando. Aunque sea de pase batalla, ¿no? No creo que sea exclusiva, ¿no? O sea, en plan... Ha habido muchas armas que han salido después. Y las hemos podido pillar. Pero claro. ¿Después cuándo? ¿Un año entero? ¿Seguramente? Seguramente. Un año entero, tío. Literal. Es un año, tío. Pero bueno. Lo siento. No puedo decir más, chicos. O sea, sí sin querer. Yo la quería. Pero bueno. No puedo tenerla. F del chat. Pero bueno. Mira, mira, mira. Si es que encima tiene lo que tanto odia la gente, tío. Yo, por ejemplo. Lo de que tú vas hacia el enemigo, ¿vale? Y le tiras una granada y te quedas pegado. Porque tiene como granada de esa, como dice. Tiene como... Mira, mira. Mira como Uji y las abejas le persiguen, tío. Mira, mira. Mira como las abejas al final han pillado al tío y lo han matado, ¿eh? Las abejas son lo mejor, tío. Se han metido hasta por un sitio estrechito para matar a alguien, tío. Bueno. El caso es que lo que tiene es gravedad. Tú le disparas y se queda pegado en la gravedad, tío. Eso es un muy top. ¡Ah, vale! Se chocan las paredes también. Mira lo. Olo, olo. Qué guapo, tío. Hostia. Vale. Igual no gano. Me da igual. Pero sí que me está gustando muchísimo el arma, chicos. De verdad, ¿eh? Muy buena, tío. Muy buena, chicos. Muy buena, muy buena, muy buena. F en el chat por mí, ¿no? F en el chat. Yo la podría conseguir. Depende de la liga. Es decir, ¿por dónde va la liga, chicos? ¿Qué día va? A ver, vamos a mirarlo. El torneo... En el torneo... Temporada del torneo... Acaba en tres días. Mira la batalla. Creo que esté a tiempo de viciarme mucho y quedar entre los últimos seis. Pero los últimos seis no es demasiado tocho, tío. O sea, yo creo que es imposible, ¿no, chicos? Quedar entre los últimos seis ahora mismo. Y más yo, que no juego nunca al competitivo, ¿no? No lo sé. Podría intentarlo, pero tampoco te puedo prometer nada. O sea, es que me gusta demasiado el arma, tío. La verdad. Me ha sorprendido muchísimo. Me ha sorprendido para bien, tío. Es muy chula. Mira, lo que me gusta es que dispara bastante bien, bastante rápido. Hace muchísimo daño. Deja una especie de agujero en la pared. O sea, que de... O sea, la forma es increíble, ¿vale? O sea, me gusta muchísimo en su forma de disparar. Su forma de ser. Es súper bonito. Y no sé, tío. O sea... Claro, cuando chocas con una pared explota y sale como una especie de gravedad. ¿Veis? Mira, yo ahora tiro esto aquí. Y toda la gente que pase por ahí se va a quedar enganchada. ¿Veis? No puede salir de ahí. ¡Buah! Muy chula, chicos. Joder, macho. Qué pena, tío. Qué pena. Me da mucha pena no poder tener tiempo para eso. O sea, sí tengo tiempo. Pero lo dedico a otros videojuegos que me aportan más. O que son mis favoritos. Como Destiny en este momento. Dentro de unos días. Los Tark. Y bueno, el Dead Light 2. El de Zombies. La segunda parte. Bueno, me estoy pasando el 1 otra vez. Para pasarme luego el 2. Cosas así. Y eso, pues... Tiene mucho tiempo. Y además, tiene muchísimo tiempo. Me lleva muchísimo tiempo, tío. Pues claro, no puedo. Vale, a ver. Démosle. Pero sí me gustaría mucho, tío. Qué pena. Venga, va. Sigamos con nuestra gameplay. Y vamos a lamentarnos un poquito. Y bueno. Bueno, por lo menos os sirve. Aunque me esté lamentando, chicos. Os sirve para ver que me gusta mucho, de verdad. Es muy guay, tío. Venga, va. Lancemos un misil por ahí que no le da a nadie. Perfecto. El mejor misil lanzado de la historia. Eso también. Nadie lo puede discutir. Lanzamos esto por aquí. Se quedan apegados todos. Míralo. Guapa. Y me dan todas las asistencias, ¿no? Claro, porque claro. Al quedarse pegado, te dan asistencias, ¿no? Estamos ganando por bastante, chicos. Esto me gusta. Mira, mira, mira. Pum. Ponemos aquí, ponemos allí. Cómo me mola, tío. Ya hago así. ¡Pam! ¡Pam! ¡Fua! Y este chaval sí se viene por ahí. ¡Mira cómo se quedan pegados! Ahora puedo lanzar el misil este. ¡Hostia! ¡Dios! He lanzado doble misil. ¡Ostras, chaval! O sea, si le pico eso, chicos. Y ahora lanzo las abejas. Lanzo... ¡Uy! Otra vez el misil iba a lanzar. He lanzado el misil de mi habilidad más el arma. ¡Qué paliza, chaval! Ha estado guapísimo. He hecho 22 kills, ¿eh? Ni tan mal. Vale, pues nada, chicos. Poco más. O sea, dejadme en los comentarios qué opináis sobre el arma. Yo estoy triste. Literal me jode mucho. No es broma. O sea, me encanta este juego. Ya lo sabéis. Si no, no lo subiría ya. O sea, hacía mucho tiempo que ya no lo hubiera subido. Si no me gustará. O sea, si deja de gustarme. Pero de verdad me jode un montón no tener esta arma, tío. De verdad me jode mucho, tío. Y más me jode porque sí que podría conseguirla si yo me esfuerzo un poquito en un día solo. Me lo podría conseguir, tío. Pero no lo hago, tío. Qué pena más grande, chicos. Qué guapa está la arma. Me ha gustado mucho, ¿eh? Joder, pero cómo hago la miniatura de esto, tío. Tiene rayos por otras partes. Luego tengo que cortar eso. Bueno, va. El ca... Tiene skin, ¿no? Sí, también está guay así. Bueno, así está mejor porque se ve más la cara de la chica, ¿ves? De la mala. Y aquí no se ve mucho. Pero bueno, también las dos, esto. Me molan. Vale, pues chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Que os haya entretenido y nos vemos en el próximo. Chao, chao.